Fundamentos de la Fe de Artur Zeronsky Número 3. El Nuevo Nacimiento Vamos a avanzar e ir a Juan capítulo 3, versículo 3. La Palabra de Dios dice De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú sabes esta historia. Jesús habla aquí acerca de nacer de nuevo. Todos en este lugar hemos experimentado el Nuevo Nacimiento, ¿cierto? Nacer de nuevo no significa ser una mejor persona. No se trata de ser más amable o más educado. No significa dejar de robar, dejar de tomar drogas, de beber alcohol o cometer adulterio. No, esto no es el Nuevo Nacimiento. Nacer de nuevo significa tener tu naturaleza totalmente cambiada. Es un cambio completo de tu naturaleza. Ahora, este es un fundamento de fe importante. Recuerden, no animamos a la gente a mejorar sus vidas. No los dejamos para que mejoren. Nuestro objetivo no es que la vida de alguien sea mejor. Dios no se encarga de arreglar la vida de la gente. Esto es lo que hace la psicología. Mejorar tu vida es un resultado, no el objetivo. El objetivo es nacer de nuevo. Este es el deseo de Dios. Este es su objetivo principal. Que la gente pueda nacer de nuevo del Espíritu. Solamente hay dos categorías de personas en este planeta. Los que ya han nacido del Espíritu Santo y los que no han nacido del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia. La religión te dice que si no eres nacido de nuevo, eres un pecador. Y que si ya has nacido de nuevo, entonces eres un pecador salvado por gracia. Pero esto no es así. Ser nacido de nuevo te hace una nueva persona. 100% una nueva creación. Un hombre totalmente nuevo. Entonces, hay una gran diferencia entre tú y alguien que no es nacido de nuevo. Escuchen, una persona nacida de nuevo no será capaz de ser amigo de alguien que no es nacido de nuevo. No hay oportunidad para este tipo de amistad. Así es como es. ¿Saben cómo yo veo a gente que no son nacidos de nuevo? Para mí ellos son víctimas. Y yo quiero que ellos se encuentren en el nuevo nacimiento y que conozcan a Jesús. Mi tarea es ir a ellos y ganarlos para Cristo. Esta es mi misión. No puedes ser amigo de gente que no es nacida de nuevo. No te puedes casar con alguien así. No puedes ser socio de negocios con ellos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto va a ser un fraude, un engaño total. Es muy importante, mis amigos. Este es nuestro fundamento. Esto es lo más básico. No hay acuerdo entre los que son nacidos de nuevo y los que no lo son. ¿Recuerdan que estábamos leyendo las escrituras del libro de Isaías 45, 14? Y en cadenas ellos deberían venir. Déjenme leerlo una vez más. ¿Es ofensivo para muchas personas? Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti. Pasarán con grillos. Te harán reverencia. Y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ti. En la Biblia polaca, la palabra súplica es traducida a la palabra oración. Ellos van a orar a ti. Entonces, o el profeta Isaías estaba loco, o realmente hay una gran diferencia aquí. ¿Sabes a quién puedes orar tú? A Dios. Dios es el único al que oramos. No rezamos a María o a Francisco de Asís o a un pedazo de madera o a nuestra propia alma. Oramos solamente a Dios. El gran yo soy. Él dijo yo soy y ahora este gran yo soy entró en tu vida y te ha separado para sí mismo. Entonces, para el mundo tú eres el gran yo soy. Puedes verlo. Existe Dios y existe la gente. Tú ya ni siquiera estás en la categoría de gente. Tú eres como Dios. Tú eres una nueva creación completamente. Ser nacido de nuevo te hace una nueva creación. Sí, tú tienes que ser amable, bueno, cordial con este mundo. Tú debes dar tu vida a otras personas. Una vez le dije a un hombre en mi trabajo que yo iba a dar mi vida por él, pero que nunca iba a ir a tomar cervezas con él. Así es como lo veo. Y él me dijo que yo no sabía lo que era divertirse. Yo le respondí que él debería venir a nuestra iglesia y ver lo que realmente es la diversión. Tú tienes que tomar cinco toneladas de cerveza para empezar a comportarte como yo en el segundo minuto de la primera canción de adoración. Y te puedo garantizar que aunque te tomes medio litro de vodka, no te vas a comportar como yo en la mitad del tiempo de adoración. No hay ninguna probabilidad. Es por esto que no voy a tomar alcohol contigo. Moriría por ti si fuera necesario, pero no voy a ir a tomar contigo porque tú no eres mi amigo. Yo soy tuyo, pero tú no eres mío, ¿entiendes? Yo soy tu amigo, pero tú puedes contar conmigo porque ser amigo significa que vas a dar tu vida por alguien y yo puedo hacerlo por ti, pero tú no lo harás por mí. Sí, entonces deja de payasear y decir que eres mi amigo cuando no lo eres. Yo soy tuyo, así como Cristo es amigo de la gente, pero la gente no es necesariamente amigos de Cristo todo el tiempo, ¿verdad? Ser nacido de nuevo es el fundamento. Entonces queremos que la gente nazca de nuevo. Les guiamos a Jesucristo. No estamos satisfechos con solamente manifestar el poder de Dios en la vida de alguien. Recuerden, este no es nuestro objetivo. Por supuesto que podemos orar y manifestar el poder de Dios en la vida de muchos, pero nuestro objetivo es convertirlos en criaturas nacidas de nuevo. No significa que ellos vayan a querer o que estén dispuestos a hacerlo. En muchos casos ellos van a recibir su sanidad, van a experimentar milagros, van a ser liberados de demonios y así sucesivamente, pero aún van a continuar en el camino al infierno. Pero eso no es lo que te interesa. Tú haces lo que tienes que hacer, pero la mayor tarea que tenemos que hacer es traer a la gente a Cristo y hacer que sean criaturas nacidas de nuevo, porque está escrito que tienes que ser nacido de nuevo para ver el reino de Dios. No hay ninguna cosa como el purgatorio ni nada parecido. Está escrito que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. La gente católica a veces me pregunta por el purgatorio y yo les digo que tal cosa no existe. Eso fue inventado por gente para ganancias financieras. Es un juego de mercadeo. ¿Por qué fue inventado el purgatorio? Para hacer dinero y así sigue hasta hoy. Entonces, ¿qué significa realmente ser nacido de nuevo? Primero, tú tienes que creer, creer en el hecho de que Jesucristo murió por todos los pecados. Si tú no crees esto, entonces no tenemos nada de qué hablar. Segundo, debes también creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Algunas veces conozco gente con problemas demoníacos, llorado con ellos, y les preguntaba cosas como, ¿tú crees en Jesús? Sí, dijo un hombre. Entonces se le pregunté, ¿tú crees que el resucitó de entre los muertos? Y se quedó sin palabras. Entonces le repetí la pregunta y él me dijo, no lo sé. Y desde ese momento yo sé, yo ya sabía que él no iba a ser nacido de nuevo. Yo podría continuar con algunos otros rituales religiosos, pero él no va a experimentar el nuevo nacimiento, porque él tendría que creer y estar seguro. Él tendría que tener la confianza que Jesús resucitó de entre los muertos en la carne. Esta es la definición de fe. Él debe estar tan seguro de esto como que dos más dos son cuatro. Si alguien te despierta en medio de la noche y te pregunta si Jesús se ha resucitado de los muertos en la carne, tú vas a decir, sí, ¿lo entiendes? Tienes que estar seguro, con confianza absoluta. ¿Y cuántos de ustedes han experimentado en su vida que ustedes estaban viviendo en algún tipo de pecado? Pero al mismo tiempo tú podrías también orar en lenguas. Oh, vamos, todos hemos experimentado eso. Tú estabas en problemas profundos, pero aún así el poder de Dios estaba manifestando en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres nacido de nuevo del Espíritu. Así es como tú eres. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios tan clara cuando te sentías condenado por tu vida pecaminosa? Algunas veces vas a orar y a llenar por diez días y no vas a escuchar nada de Dios. Y en otro momento estás viendo alguna película cómica, sin sentido, y viviendo una vida llena de pecado, y de repente escuchas la voz de Dios tan claramente que sientes que se te mueve el piso. Debajo de tus pies se mueve todo. ¿Qué es esto? Yo te digo que es gracia. Gracias, 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 que durante diez días de ayuno no escuchaste a Dios tan claramente que en el momento que estabas viendo algún programa de televisión sin sentido, esto es impactante. Un músico de la banda Korn nació de nuevo mientras se drogaba. Es impactante, pero pasó. Primero que todo, él creyó. Él creyó que Jesús murió por sus pecados, y segundo, que Él resucitó de entre los muertos en la carne. Y ahora la tercera cosa fue arrepentimiento. Cuando el tipo nació de nuevo, él dejó de drogarse. Es imposible nacer de nuevo y no estar arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Significa apartarse del pecado y alejarte del pecado. Tal vez en tu mente sientas que no tienes el poder para hacerlo todavía. Tal vez te sientes muy débil, pero cuando tú naces de nuevo, tú ya sabes que tu pecado es destructivo. Cuando la gente peca y dice, ah, no es un pecado tan grande, y yo les pregunto, ¿de verdad han conocido a Jesús? Ellos dicen, sí, sí, ¿por qué? ¿Tú crees que a Jesús le importa si yo fumo? Yo le digo, bueno, a Él no le importa, pero es un problema para ti. Dime, ¿a ti realmente no te importa? No, no me importa, yo puedo fumar. Yo le digo, yo dudo que tan siquiera hayas conocido a Jesús, porque sería otro caso si todavía estuvieras fumando, pero que ya odiaras hacerlo. Entonces, yo sé que si has nacido de nuevo, y si tú fumas todo el día, una semana, y la siguiente, y la siguiente, a mí no me importa, porque lo que es realmente importante para mí es que tú eres nacido de nuevo. Porque si a ti te duele hacerlo, si lo lamentas en lo profundo de tu ser, significa que estás arrepentido, que te estás arrepintiendo. Tal vez no lo entiendas completamente, pero aún así puedes sentirlo. No confíes en esas personas que no se arrepienten. No les creas en lo absoluto. Esos que actúan como cristianos políticos, que pueden hablar de forma hermosa de tu vida, pero que no hacen nada para resolver sus patologías propias. No confíes en ellos, porque esto es muy peligroso. Muy seguido, yo veo gente que incluso ministran a otros, y yo seriamente dudo si realmente han conocido a Jesús. Si realmente le han conocido en sus vidas, ¿por qué? Porque ser nacido de nuevo significa que Jesús murió por tus pecados. Segundo, tienes que arrepentirte. Cuando yo nací de nuevo, yo lo supe. Supe que un pecado es un pecado, disculpen. Por supuesto que yo estaba luchando con esto. Yo leía la Biblia, y luego veía revistas pornográficas, y me masturbaba. Pero hacerlo era algo que me pesaba mucho en mi corazón. Lo odiaba. Era algo enfermizo para mí. Me hacía daño. Me sentía horrible por esto. Y desde el 2001, siempre he sabido si yo estaba haciendo algo mal. Inmediatamente sabía que lo que estaba por hacer era algo malo. Nunca hubo tal cosa como pecado inconsciente. Desde que nací de nuevo, yo siempre supe que si yo me estaba revelando contra algo, si era mal educado, descortés, o pesado con mi esposa, 30 segundos después yo sabía que había actuado mal. Y por supuesto, algunas veces yo continuaba en el pecado, y yo sabía que lo seguía haciendo, pero yo odiaba esto en mí. Era muy difícil, pero si tú piensas que está bien y nada pasa, disculpa. ¿De verdad nada pasa? ¿De verdad estás seguro? ¿De verdad? Nacer de nuevo significa creer que Jesús murió por tus pecados y que Dios no está enojado contigo. Que Jesús resucitó de entre los muertos. Y tercero, te tienes que arrepentir. Entonces tú estás consciente de que algo está mal. Y también tienes que aceptar, recibir cosas de Dios. Tienes que recibir muchas cosas. Cuando eres nacido de nuevo, tú tienes que recibir perdón, por ejemplo. Esto es esencial. La gente me pregunta, ¿cómo puedo recibir perdón? Y yo les digo, ¿cree que ya eres perdonado? ¿Cómo yo recibo bendiciones? ¿Cree que ya eres bendecido? ¿Cómo recibo sanidad? ¿Cree que ya eres sano? ¿Cómo recibo provisión financiera? ¿Cree que ya tienes el dinero que necesitas? Comienza a creer estando seguro y actuando de esta manera. Escuchen, esto es muy simple. Muy frecuentemente a la gente se le enseña a dar ofrendas como un sacrificio en medio de una crisis. Una crisis financiera, porque al hacer esto, ellos reconocen que tienen todo el dinero que necesitan. Un amigo mío tenía una situación financiera muy mala y él dio una ofrenda en la iglesia dando todo el dinero que él tenía. Simple, él decidió creer que tenía el dinero. Por supuesto, no quiero decir que hagas esto como una regla, pero lo que quiero decir es que tú tienes que aprender a recibir. Y recibir es una cosa fundamental. Recibir es creer que ya lo tienes. Después puedes tomar la decisión de cambiar la regla, el dominio. ¿Qué quiero decir? Está escrito en Romanos que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, ¿qué significa que Jesús es el Señor? Significa que has aceptado que la autoridad ha cambiado en tu vida. Es un cambio de autoridad. Ser nacido de nuevo significa aceptar un Señor diferente. Ya no gobiernes en tu vida. Ya no tienes tu propia opinión en tu vida. Ahora tú eres de la opinión de Cristo. Cuando estaba en la prisión me preguntaron mi opinión acerca de diferentes cosas y yo respondí, mi opinión es exactamente lo que la Biblia dice al respecto. Pero me dijeron, yo estoy interesado en tu opinión. Bueno, esta es mi opinión. Pero yo quiero tu opinión, me dijeron. Y yo respondí, esta es mi opinión. La palabra de Dios es mi opinión. Eres un idiota, me dijeron. Y me preguntaron de nuevo, ¿tienes alguna opinión personal real acerca de algo? Y yo le dije, la palabra de Dios es mi opinión. Y esa persona me dijo, mejor ya no voy a hablar contigo. Pero esta es en verdad mi opinión. Si yo leo algo en este libro, yo inmediatamente lo adopto como mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Jesús es mi Señor. Yo acepté su dominio y ahora el reino en mi vida. Si alguien es tu Señor, entonces tú eres de su opinión. Si alguien es tu Señor, entonces tú estás de acuerdo con Él. Pero si alguien no es tu Señor, entonces tienes tu propia opinión. Tu opinión es siempre la opinión del Señor que tú tienes. ¿Qué significa profetizar? Significa repetir lo que ha dicho Dios. Así que si tú quieres profetizar, tú tienes que tener la misma opinión de Dios. ¿Cómo podrías profetizar si tienes una opinión diferente? Entonces, nacer de nuevo es tomar la decisión de cambiar quién gobierna en tu vida. Algunas personas me preguntan, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo vive en ti? Yo les digo, pues yo simplemente lo creo y luego comienzo a ver cosas pasar en la realidad. Como está escrito, crees y verás. Entonces, ¿cuándo podemos ver cosas cuando creemos? Entonces, una vez más, ser nacido de nuevo es creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Creer que Jesús murió por tus pecados. Luego, mantenerse en arrepentimiento recibiendo. Tomar la decisión de cambiar quién gobierna en tu vida y darse cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Amigos, nacer de nuevo es un fundamento de la fe cristiana. No lo podemos ignorar. No podemos intentar ministrar a personas que no son nacidas de nuevo. Siempre digo la misma cosa. No enseñen a gente que no es nacida de nuevo. No tenemos permitido enseñar a gente que no ha recibido a Jesús. ¿Por qué? Porque les vamos a estar enseñando religión y principios. Esto va a ser una trampa legalista para ellos. Algunas veces la gente aprende cómo comportarse y actuar como cristianos. Ellos copian el comportamiento en la iglesia, van a la iglesia católica y se persinan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos visitan una iglesia ortodoxa y dicen otra cosa. Van a una iglesia protestante y actúan como protestantes, danzando y aplaudiendo. En una ciudad, nuestra amiga cristiana fue a la iglesia con su madre no creyente. Su madre no cree en Dios en lo absoluto, pero va a la iglesia con su hija porque se llevan bien. La madre se sintió muy cómoda ahí. Ella estaba danzando, aplaudiendo, saltando, cantando, etc. Después del servicio, algunas chicas se acercaron a esta amiga y le dijeron, ¡Wow! Tu madre es tan ungida. Pero la verdad es que su mamá estaba todavía tomada de las manos con el diablo. Ella simplemente se estaba relajando, divirtiéndose. Simplemente una dama que es libre para hacer lo que siente hacer. Ella vio a gente comportándose de cierta forma y ella dijo, ¡Ok! Eso es agradable, es bonito. Una vez tuvimos un viaje a Zakopane, que está al sur de Polonia. Invitamos a estas personas al cine y esta señora viene y me dice, ¡Si mi iglesia fuera tan alegre y animada, no tendría que ir a fiesta de bodas! ¡Era atractivo para ella! Algunos cristianos invitan a otros diciendo, ¡Ven a nuestra iglesia, es tan genial, te va a gustar! Pero ese no es el punto. No podemos invitar a la gente a nuestra iglesia porque es bonita la reunión. La gente necesita nacer de nuevo. Tenemos que traerlos a Jesús. Ellos tienen que creer que Él murió por sus pecados. Ellos tienen que recibir la libertad de sus pecados. Ellos tienen que querer la resurrección. Se tienen que arrepentir. Ellos tienen que recibir salvación. Tienen que recibir bendición. Tienen que recibir el Espíritu Santo. Está escrito en Romanos 8 que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ellos no pertenecen a Cristo. Entonces, nacer de nuevo es lo más fundamental. Escuchen, no podemos nunca rendirnos en cuanto a la calidad del fundamento que construimos. Nunca debemos hacerlo. No estamos interesados en hacer cualquier cosa solamente para ganar a alguien o hacer cualquier cosa. No, no. Podemos ganar gente nueva solo para que vengan y ganen cualquier cosa. No. Escuchen, no queremos que estén solo para hacer cualquier cosa. Mira, tú has sido hecho uno con Jesucristo. Tú viniste a Él. Mira. Mira a quién viniste, a Jesucristo. Y has conocido a Jesucristo. Y ese es el lugar al que queremos traer a la gente. Estas son las cosas más fundamentales que conozcan a Jesucristo. Estas son las cosas más fundamentales. Gracias. 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 Gracias.